¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Atlético de San Luis Crack, quiero que dejes ahora mismo tu buen like si crees que las Chivas vencerán al Atlético de San Luis Comenta en la caja de comentarios si crees que el Atlético de San Luis vencerá a las Chivas Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes crack, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación Y también que en este video dejes tu buen like Y bueno cracks, continuamos con la jornada número 5 en su edición sabatina con este gran partido Las Chivas reciben al Atlético de San Luis en el Estadio Acron en punto de las 5pm hora del tiempo del centro de México Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas, equipo que la jornada pasada viene de ganarle a Juárez a domicilio 2 a 0 Y bueno amigos, muchas personas comentan que gracias a este triunfo el gigante, o sea Chivas, ha despertado Ya veremos si es así cuando se enfrente al Atlético de San Luis En otras noticias cracks, como ya todos sabemos Luis Fernando Tena dejó de ser técnico del equipo de Chivas debido a los malos resultados Pero bueno, en su lugar llega Víctor Manuel Bucetich, llega a tomar el mando de las Chivas Pero bueno amigos, ya veremos que tal le va el día de hoy cuando se enfrenten al Atlético de San Luis Por otra parte amigos, tenemos al Atlético de San Luis, el equipo dirigido por Memo Vázquez, la jornada pasada o hasta la frontera Y gracias a la buena táctica y al buen juego, sacaron los 3 puntos de cancha de Tijuana Vienen bastante motivados y tratarán de hacer lo propio cuando se enfrenten a las Chivas Cracks, el Atlético de San Luis actualmente se encuentra en la posición número 9 de la tabla general con 5 unidades Mientras que las Chivas se encuentran en la posición número 13 con 4 unidades Y vaya amigos, un triunfo de cualquiera de los dos equipos los estaría posicionando en algún lugar importante de la tabla general Y bueno cracks, el partido entre Chivas y Atlético de San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV Aficionados o bien si no cuentas con ninguno de ellos, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video